El Instituto Nacional de Vías continúa comprometido con el campo colombiano. Es así como hemos culminado el mejoramiento de 1.8 kilómetros en el Cantón de San Pablo, en el departamento del Chocó. De esta forma garantizamos que la comunidad pueda comercializar sus productos y transitar con seguridad por estas vías. Igualmente adjudicamos un puente en el kilómetro 19 del sector de Taridó, en el municipio del Cantón de San Pablo, por un valor de 1.800 millones. De esta forma el gobierno del cambio garantiza la conectividad en los municipios del departamento del Chocó.